¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! educación que estaba al alcance de ellos, también me inculcaron lo que ellos conocían de la fe cristiana, detrás de que papá y mamá me empujaban y hice mi primera comunión, mi confirmación y todo eso lo que sabemos, lo que venimos de la religión tradicional aquí en nuestro país. Y en ese contexto a mí se me dijo que no hay que tener relaciones sexuales antes de casarse, que no vas a mentir y todas esas cosas. Recuerdo cuando hice mi primera comunión teníamos que confesarnos, ¿verdad? Ahí con el sacerdote y mi confesión era, porque era el proceso, el protocolo, ¿verdad? Del ritual, ¿verdad? Y mi confesión era, le mentí a mi mamá. Pero hice muchas cosas peores que esas, ya a los 12 años. Parece medio argel, no me hago mucho favor con lo que digo, pero ya mi naturaleza caída, repito el término, mi naturaleza, naturaleza caída, se comenzaba a manifestar. Yo estaba haciendo cosas que no me convenían, ¿verdad? Yo ya estaba fumando, estaba fumando. Alcohol no podía tomar todavía porque era muy difícil, era muy chiquito. Aparte de estatura, era muy chico, pero estábamos ya así comenzando a incursionar en los vicios y en toda forma de corrupción, ¿verdad? Aunque no teníamos estos dispositivos para poder acceder a la pornografía, siempre después cuando entré en el colegio siempre había un compañero que tenía alguna revista o alguna forma de poder proyectar en la televisión, ¿verdad? Esas imágenes que corrompen la mente, el corazón y las tendencias naturales que están ahí en nuestro flujo hormonal y las corrompe todas. Entonces me comencé a extraviar de una manera muy profunda, aunque tenía como una vida paralela, ¿verdad? ¿En qué sentido? Digo, terminado el colegio yo trabajé, estuve trabajando en el Ministerio de Salud, ¿verdad? Fui un funcionario público y bueno, tenía yo ahí mi puesto, era una ordenanza ahí, tenía 18 años, trabajé hasta casi los 22 y al terminar la jornada laboral yo llegaba en casa, comía y salía y ahí comenzaba la vida paralela que les digo, ¿verdad? Vicios, drogas y todas formas de desenfreno que me cauterizó el alma. Perdí sensibilidad por los químicos mismos que entran, ¿verdad? Que catrofian parte del funcionamiento neuronal, cerebral, literalmente no podés empatizar con la gente. Por eso se suceden estos crímenes tan violentos con personas que están bajo los efectos de sustancias adictivas, ¿verdad? Y bueno, yo también estaba en esa, en ese trajín, en esa vida extraviado, aunque vuelvo a decir, mis padres no eran perfectos, pero estaban ahí y siempre me trataron de inculcar lo mejor, pero no respondí favorablemente, sino que todo lo contrario, me extravié de una manera criminal, hasta que perdí mi libertad, perdí mi libertad por un hecho de homicidio y recuerdo cuando yo iba ingresando así en la penitenciaría de Tacumbú y estábamos en el vehículo así todo cerrado, todo oscuro ahí, ¿verdad? Donde iban otra gente también conmigo que iban a ser también ingresadas a la penitenciaría. Yo escuchaba así las rejas, pras, 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 que sabían, ¿verdad? Para ir pasando a los sectores hasta el momento que se nos baja del vehículo aquel. Y yo dentro de mi corazón tenía este pensamiento. Aquí yo ya me fundí. Aquí yo me termino de fundir. Aquí yo sí voy a ser verdaderamente, me voy a meter en lo profundo de la delincuencia. Mi pensamiento era que iba a conocer gente, que realmente mi vida normal, la que trataron mis padres de inculcarme, las que me rogó mi madre que viva. Yo sentí que ahí definitivamente se estaba terminando cuando escuchaba esas rejas que se abrían. Lo que sí, salí como Bambi atado y con bozado. No sé si conocen el dibujo animado, Bambi. Vean en internet. Bueno, es un venadito que parecía muy tiernito ahora. Salí totalmente transformado. Sucedió algo que humanamente es imposible. Y lo digo hasta desde la óptica de la ciencia, porque cuando yo comienzo a ir al psicólogo, a los estudios de psiquiatría, todo un equipo de profesional que está en el Palacio de Justicia, porque yo estaba solicitando mi libertad condicional, porque ya tenía una parte de la condena cumplida, ¿verdad? Y yo llegaba en ese lugar y el psiquiatra ahí del Poder Judicial me decía, digo, ¿vos estás viniendo adentro? O sea, ¿vos estás viviendo? ¿Hace cuánto vos estás adentro? ¿Vos estás ahora viniendo adentro? Así, el hombre este no podía creer que yo estaba viniendo de Tacumbú, ¿verdad? No sé qué es lo que habré puesto ahí, ¿verdad? Lo que me acuerdo es que le dibujé a Jesús y eso. Pero en serio, no planifiqué nada lo que iba a dibujar. Estaba yo tranquilo, porque en un momento dado, cuando yo le decía al Señor, Señor, estoy limpio, hace tanto tiempo que no me drogo, ni alcohol tomo, no fumo, quiero estar con mi esposa, o sea, con la mamá de mi hija, no era mi esposa, no me puedo casar, el sacerdote no me casa aquí, no puedo proveer, no puedo, mi juventud está pasando. Y yo me quejaba así, de alguna manera me quejaba así delante del Señor y yo sentía así en mi conversación que la voz de Dios me decía, el alma me decía, ¿querés salir con una mentira? Y yo dije, ¿cómo que con una mentira así dentro mío? Porque me chocó eso así cuando lo sentí y ahí un boom me vino a la memoria que yo le miraba la cara, así como lo estoy mirando a ustedes, le miraba la cara al juez y yo le decía, yo no fui. Entonces ahí yo cambio mi abogado y retiro la apelación que en primera instancia había salido en contra mí, la sentencia. A lo un mes yo estaba fuera ya. Repito, nunca, nunca vas a tener un bien espiritual fundado sobre una mentira. Nunca. El padre de la mentira es Satanás. Y Satanás se puede disfrazar como ángel de luz. Y créanme que una de las características donde él más se manifiesta disfrazándose como una expectativa de luz. Son los esquemas religiosos. Le encanta disfrazarse de esperanza. Y atrapa la mente y el corazón de miles y, ¿por qué no?, millones de personas. El cristianismo tiene su esquema de salvación. Y si te salís de él, no sos de él. Podés llenar ahí en un formulario cuando querés entrar a trabajar en empresas como Chacomer y decir, soy de confesión cristiano evangélico y podés poner hasta el nombre de un pastor. Pero si te salís de la expectativa de salvación según lo que la Biblia enseña, no sos de Cristo. Y no porque yo lo diga. Es por lo que la Biblia dice. Mi trabajo es expresar lo que la Biblia dice. Esta es una pregunta trascendental que se sucedió en la vida de aquel joven cuando estaba en la penitenciaría. Y después, en un momento dado, comencé a leer la Biblia también yo, ¿verdad?, porque no le quería mentir a mi papá. Ya conté varias veces esto, porque mi papá me llevó una Biblia. Me recuerdo que era la latinoamericana que recomienda la iglesia católica porque tiene también, así es, una Biblia de estudio. Pero yo leí solamente ahí la parte del Nuevo Testamento, la Biblia, leí, ¿verdad?, y quedé transformado totalmente. Pero la pregunta a la cual quiero llevar tu corazón, tus pensamientos, tus ideas, tus emociones, todo tu ser, la pregunta que quiero que te hagas dentro tuyo, es la que se hizo también, o la que hizo más bien, un carcelero, un carcelero, a dos líderes cristianos que estaban presos cantando, ¿recuerdan? Está en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 30. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que necesita todo ser humano responder en su corazón. Hay una necesidad de esa respuesta. ¿Saben cómo podemos ver la necesidad de esa respuesta en nuestra alma? Por el deseo que tenemos del ideal de la felicidad. ¿Saben por qué? Porque en el mundo vamos a tener aflicción, por eso Dios promete una paz que no es como el mundo la da, por eso promete un gozo que no está sujeto, limitado, encadenado a las circunstancias terrenales pasajeras, sino a la salvación. Porque las situaciones terrenales pasajeras te pueden llevar a la confusión. Y confusión, en pocas palabras, es estar fuera de la salvación de Cristo. En la mente y el corazón. ¿Cómo le sucedió a David cuando peca con Bebsabe? Él no estaba donde debía de estar. Y en el Salmo 51, cuando él escribe, después de que Natán lo confronta, o sea, la palabra de Dios viene para desnudarlo, porque Dios lo quería vestir de la gracia. Él decía, renueva en mí, en el capítulo 51 del libro de los Salmos, el gozo de la salvación. Si no tenés respondida correctamente esta pregunta en tu corazón, mi hermano, mi hermana, no vas a tener el gozo espiritual que solamente el Espíritu Santo puede dar. es la pregunta más importante que vas a poder hacer. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Las situaciones de la vida sí o sí te van a llevar a un sentimiento de culpa, pero el sentimiento de culpa no es suficiente. El sentimiento de culpa también puede llevarte a errores. ¿A qué me refiero? Me refiero a Judas, por ejemplo. Ustedes saben que Judas va y devuelve el dinero. Ojalá oiese mucho Judas aquí en Paraguay, ¿verdad? Que devuelvan el dinero. No estoy deseando que se suiciden. Estoy diciendo devuelve el dinero arrepentido diciendo conscientemente es sangre inocente refiriéndose a Jesús. Pero no se fue a Jesús. Entonces no es suficiente solamente con sentirse culpable si tiene que haber un sentimiento de culpa, tiene que haber un sentimiento de dolor, tiene que haber un reconocimiento de lo que hiciste mal. Porque si no, no hay sentido en relación a necesitar ser salvo. Judas se fue y él quiso justificarse con sus propios hechos, ¿verdad? Pero no fue suficiente el haber devuelto el dinero, el haber declarado que la sangre de Cristo es una sangre limpia, no fue suficiente, lo único suficiente es Cristo mismo, es correr a Él. Merecemos el juicio de Dios y no su favor, todos. No sé qué habrás pensado cuando yo comenzaba a narrarte mi vida, tal vez habrás dicho yo nunca hice eso, no tengo idea, mi hermano, mi hermana, créeme que el potencial estamos, créeme. Cuando éramos chicos todos decían tienen que ser como los hijos de Ñachela, mi mamá se llama Graciela y en el barrio le conocían como Chela, éramos impecables, cinco de punta a punta, no se imaginan lo que era mi bucle, yo tenía bucle hermano, ahora nomás estoy así medio peladito, tenía bucle, ¿verdad? el cabellito rosadito con un camicachete con una voz así finita, tiernito, jamás te vas a imaginar que vaya para Atacumbú una criatura así, jamás, nunca. El potencial está ahí. Todos necesitamos hacernos esta pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Dios tiene una respuesta, la respuesta de Dios es si conmigo está es si conmigo está planificada. Si Dios no deja nada al azar hermanos, Dios no deja nada al azar. Es muy amplio lo que habría de ir, ¿verdad? Porque se sucede en la pregunta en la gente, si Dios está y Él no deja nada al azar usando el término que yo estoy utilizando en este momento, ¿verdad? ¿Por qué hay tantos niños en la calle? ¿Por qué hay tanta delincuencia? ¿Por qué hay esto y lo otro y los males si Dios no deja nada al azar? Si hay un plan. La respuesta primaria es esta, el hombre está caído. Y todo eso que describís, los niños, sin padre y todo eso, habla de la vida, de fornicación de la gente. Dios dice que hay que tener los hijos dentro del pacto matrimonial, que no hay que tener relaciones antes de casarse y cuando se cumple todos esos mandamientos que son como un vallado de protección para la familia, para la vida de los componentes de la familia, es difícil que alguien abandone a sus hijos o los tenga pidiendo limosna en un semáforo. Y todos los otros argumentos que la gente da les podemos dar la misma respuesta, como cuando estuvimos en un programa de radio y había un escéptico en medio también del programa aquel y un amigo que estaba también sentado ahí como los panelistas que estábamos en ese lugar dijo en un momento dado el problema de todo se resume en esto. Se quedaron callados. Pecado. Dijo esa palabra el hombre se manifestó y qué es lo que es pecado pero fue como si fuese que le escupió en la cara. Todos somos pecadores y el plan de Dios es rescatarnos de esa condición. En el inicio Dios creó el mundo y todo lo que estaba en él en el principio la Biblia da por hecho la existencia de Dios la Biblia no va a argumentar la existencia de Dios porque la Biblia es la voz de Dios y si tenés predisposición en tu corazón para conocerlo a él tenés que leer la Biblia y si no estás oyendo su voz es porque tu corazón está sucio por el pecado y tenés que comenzar si querés y lo digo para alguien que lo pueda estar aprovechando en este momento si en verdad querés oír la voz de Dios en tu corazón tenés que decir a lo que Dios llama malo decir lo malo y ahí vas a comenzar a sentir la voz de Dios genuinamente pero si te resistís no hay forma porque es como una semilla que cae entre piedras nunca va a tener raíz y cuando venga el sol que implica las dificultades que el mundo pone la oposición de este sistema para que camines en la salvación como no tiene raíz se va a secar si o si tenés que reconocer tu condición caída y tenés que reconocer que hay un Dios que no tenía ese plan porque en el principio Dios hacía todo creó los cielos y la tierra hizo al hombre a su imagen y a su semejanza así lo creó varón y hembra los hizo capítulo 1 del libro de Génesis del 1 al 27 pueden ver todo el proceso vuelvo a decir creó para que fuesen de qué manera semejantes ustedes están entendiendo lo que la Biblia dice en el principio nos hizo en semejanza suya representantes suyos cuando digo representantes suyos en algunos aspectos no somos deidad obviamente manifestar atributos divinos pero no solamente en ese sentido tener una semejanza a él sino que por medio de esa semejanza poder cultivar poder desarrollar una comunión con Dios sin restricción restricción que se sucede cuando viene el pecado cuando Dios había completado su obra él dijo que todo era y utilizo el término que está ahí literalmente en la Biblia bueno en gran manera y hoy vemos los argumentos de la gente que se revela en contra de Dios y dice el salmista son el fruto de su pecado y aún el fruto de su pecado ellos le culpan a Dios así en esa torpeza está el ser humano porque literalmente nadie toma ofensa verdad yo le describí mi vida yo creo que nadie va a tomar ofensa después de la introducción que hice pero el pecado entontece te hace hacer cosas ridículamente absurdas ahoga el sentido común y destruye todo buen proyecto que pueda tener el ser humano estamos muy cansados de los políticos de nuestra nación y toda esa historia pero no me voy a hacer de un anciano así que he visto muchas cosas pero en verdad que he visto gente que cuando arrancaba arrancaba con buenas intenciones pero las buenas intenciones no son suficientes hermanos tenemos que ser salvos porque el mundo seduce corrompe atrapa y es fácil juzgar hay que estar ahí hay que estar ahí que te aparezca toda forma de mujer sensual bella que te aparezca todo tipo de arreglos bajo la mesa pero de dinero que tal vez en nuestra vida nos vamos a ver todos juntos hay que estar ahí las buenas intenciones no son suficientes tenemos que ser salvados no hay otra forma la humanidad eligió revelarse como está en Génesis capítulo 3 así como Adán y Eva también lo hicieron y en Adán está representada toda la humanidad y en lo que Adán hizo se puede ver el pecado siendo traspasado a toda la humanidad fue catastrófico no sólo para él sino para todos nosotros es como el acto donde un hombre tiene una relación extra matrimonial infidelidad y contrae una enfermedad y este hombre después va y se une a su compañera y la enferma y conciben un hijo y el hijo tiene el mismo virus humanamente nosotros diremos que hizo esa criatura para merecer eso pero la carta a los romanos en el capítulo 1 dice de esta manera el ser humano no va a tener excusa porque su eterno poder y deidad se puede interpretar las ideas del eterno se pueden ver por medio de lo creado y esa figura de ese hombre infiel que trae una enfermedad a su lecho y concibe en ese lecho un hijo enfermo es una figura también del pecado heredado así funciona en nuestra naturaleza humana el virus del pecado de Adán porque todos provenimos de un hombre fue catastrófico no solamente ahí en el Edén sino después para toda la raza humana porque por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres romanos 5 versículo 18 la comunión se rompió y quedamos enfrentados a la ira de Dios se rompió la comunión y ya no había imagen sino todo lo contrario podemos ver el primer homicidio que se sucede en la creación que se sucede en un entorno de adoración adorando a Dios Caín mata a Abel en medio de las ofrendas quedamos enfrentados a la ira de Dios vamos a la carta a los Efesios capítulo 2 por favor vamos a leer versículos 1 2 y 3 dice la palabra de Dios y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados no diga mi hermano mi hermana no diga yo nunca estuve en Tacumbú no se refiere a eso no limites tu entendimiento a las cosas naturales porque no vas a entender el rescate espiritual que se consumó en Cristo por eso Pablo dice y lo dice de una manera muy elocuente para que podamos nosotros agarrar el rescate divino él era irreprensible ante la ley él era un celoso de la ley era una persona que no fornicaba que no se emborrachaba que hacía los rituales que la ley de Dios demandaba pero la ley de Dios en un momento dado viene y dice no codiciarás y él dice si la ley no dijese no codiciarás como yo voy a entender que estoy en pecado porque codicio tal vez ustedes no mataron a alguien pero la Biblia dice si aborreciste a una persona sos homicida en tu corazón la Biblia dice si codiciaste a alguien que no es tu cónyuge sos adultero en tu corazón todos hemos pecado estamos muertos en delitos y pecados en los cuales anduviste en estos pecados versículo 2 en otro tiempo decí conmigo otro tiempo vieron que hay dividido la historia en un tiempo antes y un tiempo después cuál es la frontera tu salvación anduvisteis en esos pecados en otro tiempo continúo leyendo dice siguiendo la corriente de este mundo desnuda ese tiempo de extravío ese tiempo de condenación de la mano de quien caminábamos conforme al príncipe de la potestad del aire se refiere a Satanás el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia la gente que alevosamente dice Dios no mientas y la gente confía en la mentira como un recurso para poder sostener su vida para mantener la paz en el entorno familiar y tantas otras cosas no viven la salvación que Cristo ganó en la cruz porque viven conforme al padre de la mentira y no pretendas un bien espiritual nunca en base a una mentira entre los cuales también todos nosotros se incluye el apóstol Pablo el que está escribiendo vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos vuelvo a hablar otra vez de una naturaleza caída por naturaleza éramos hijos de ira ¿qué quiere decir eso? merecedores de la condenación eterna igual que todo el resto del mundo lo mismo que los demás eso es lo que dice ahí la palabra de Dios todos hemos pecado por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios Romanos 3 23 pero puedo decir conmigo pero Dios tiene un plan Dios tenía el plan de salvarnos y para salvar a su pueblo del pecado y del juicio que merecemos como decíamos hijos de ira ¿cómo lo hizo? ustedes saben envió a su hijo como un hombre verdadero para que soportara llevara tu castigo nuestro castigo tu pecado nuestro pecado el pecado de aquel que cree en la salvación repito llevo tu pecado ya no podés estar en él ya no podés Juan lo dice de esta manera la semilla de Dios el mensaje de la salvación que fue fecundado por el Espíritu Santo permanece en él y no puede pecar ¿a qué se refiere? a la naturaleza de la práctica de la esclavitud del complacerse en el error en el pecado no es que no vamos a equivocarnos tampoco eso use alguien como licencia ay me equivoqué no más no cualquier error no más te pasa factura te pasa factura por más que estés en Cristo al punto que hasta se pueden acortar tus días lean la carta de Juan cuando va terminando en el capítulo 5 se pueden acortar tus días pero si estás en él literalmente la palabra dice que Cristo como hombre llevó nuestro castigo ustedes pueden leer lo que dice ya el profeta cuando dice en el capítulo 53 del libro del profeta Isaías ustedes pueden ver que dice llevó nuestro castigo Dios cargó sobre él nuestra culpa la gente lo tuvo por castigado de Dios pero sin embargo él lo que estaba haciendo era tu justicia nuestra justicia el cristianismo no es algo del Nuevo Testamento el sacrificio del Mesías es algo que estaba anunciado por los profetas y por la ley para que lo identifiquemos y sepamos cómo sucedió la salvación que predica el cristianismo volvemos al capítulo 2 de la carta a los Efesios versículo 4 pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo ahora la pregunta es que puede hacer un muerto por sí mismo son figuras que narran precisamente lo que necesitamos entender en relación a la revelación divina un muerto nada puede hacer espiritualmente hablando tenemos la incapacidad espiritualmente hablando tenemos la incapacidad de engendrar un bien espiritual no es que tenemos la incapacidad de hacer cosas buenas porque somos imagen de Dios ustedes pueden ver que hay narcotraficantes y gente que de repente tiene su dinero en el robo en el hurto verdad y que de repente hace hora de caridad te pueden construir una escuela que se yo un hospital no es que no podamos hacer bien estoy hablando de un bien espiritual y este bien espiritual cuando dice que estábamos muertos Dios la única forma que nos puede dar porque un muerto no puede hacer nada por sí mismo no los puede impartir por medio de la gracia versículo 8 ahí siempre en Efesios capítulo 2 porque por gracia sois salvos por medio de la fe esto no procede de ustedes es un regalo de Dios la gracia también se puede interpretar como una impartición de poder de parte de Dios en qué sentido cuando viene la gracia de Dios cuando Dios te hace salvo te permite tener una vida de qué manera como dice si ustedes continúan leyendo la carta a los Efesios un poquito más adelante va a decir el que mentía ya no miente el que robaba ya no roba el que fornicaba ya no fornica el que era iracundo ahora es manso tiene dominio propio si en verdad fue salvado por Jesús no estoy hablando de religión si en verdad fue tocado por Cristo es un regalo no procede de nosotros repito es un don se refiere a ser liberado de una manera inmerecida por Dios del juicio justo que merece nuestras obras repito vayan a romanos o quédense ahí con el dedito en Efesios capítulo 2 romanos capítulo 5 más Dios muestra su amor versículo 8 5-8 la carta a los romanos más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo muere por nosotros pues mucho más estando ya justificados por su sangre es decir por la vida de Jesús por él seremos salvos de la ira del juicio que merecemos versículo 10 porque si siendo enemigos porque eso éramos antes de estar en la salvación todos éramos enemigos dice pues si siendo en aquel tiempo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo mucho más estando ya reconciliados seremos salvos por su vida tendremos una vida coherente no una vida evangélica una vida de poder por un regalo inmerecido del cual participamos creyendo por la fe continúo leyendo versículo 11 y no sólo esto sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor por el Señor nuestro Jesucristo por quien hemos recibido ahora la reconciliación la salvación cristiana es una reconciliación con Dios iniciada por Dios repito es una reconciliación con Dios esa es la salvación cristiana iniciada por Dios desde el Génesis cuando la desnudez de Adán y Eva figura del pecado que todos nosotros sentimos porque hay muchas cosas que vos no vas a querer decir aquí y esa desnudez esa vergüenza que causa el pecado hicieron el tejido de Higos verdad Adán y Eva que es una figura de la religión pero Dios que hizo los desnudó y los cubrió con la piel de un animal que representa eso la sangre la vida del inocente para cubrir el pecado del culpable la salvación cristiana es una reconciliación con Dios iniciada ejecutada y planificada por Dios ustedes van a ver las otras religiones no funcionan de esa manera que el budaísmo que eso que tenés que tener una meditación que tenés que entrar en un nivel espiritual que si no entras tanto en un nivel espiritual puede ser una cucaracha no me estoy burlando hermanos no me estoy burlando pero está hablando de méritos humanos también el Islam que tenés que hacer esto o lo otro que tenés que caminar hasta la Meca por lo menos una vez en tu vida que tenés que y son obras son obras imposibles porque todos somos hijos de Adán la salvación que predica el cristianismo es una reconciliación con Dios reconciliación iniciada y ejecutada por la benevolencia de Dios así funciona la salvación del cristianismo es un don por fe no por obras versículo 9 estoy otra vez en la carta de los Efesios capítulo 2 no por obras para que nadie se gloríe para que nadie se gloríe don de Dios no algo que podamos lograr por nuestros méritos no de nosotros es un regalo y que son las obras buenas que el cristianismo tiene que o que el cristiano tiene que tener son consecuencias de estar en Cristo versículo 10 porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras vos y yo somos una creación tenemos un principio es una nueva criatura creada en la fe que es en Cristo Jesús y tiene una naturaleza espiritual santa y justa buenas obras las obras del cristianismo no te llevan al cielo son una evidencia de que tu alma fue sillada por la salvación planificada en el cielo no podes decir que sos salvo y tenés una vida de pecado te estás engañando necesitas arrepentirte y agarrarte de la reconciliación que Dios te provee en Jesús me encanta leer esta parte final del capítulo 2 versículo 10 dice creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano repito plan desde antes que nazcas hay un plan una hoja de ruta que Dios trazó para tu vida para que andemos en ellas Cristo murió por nuestros pecados lo hizo conforme a las escrituras primera carta de los corintios capítulo 15 versículo 3 Cristo es el plan revelado por Dios en el antiguo testamento ejecutado y narrado por el nuevo testamento es la salvación de la humanidad es la predicación del cristianismo el cristianismo no predica meramente buenas obras cuando nosotros hacemos llamados por medio de la confrontación a la vida santa que el cristiano tiene que tener cuando nosotros hacemos llamados a la excelencia a la diligencia para que el cristiano pueda tener una vida próspera en santidad cuando hacemos alguna predicación que te instruye que te corrige para ser una excelente persona eso no te salva salva a Cristo y todas esas instrucciones son para los hijos de Dios que por medio de Cristo somos adoptados solamente no hay otra forma es el Señor nuestra esperanza de vida eterna creer en Jesús significa confiar de todo tu corazón que Dios perdona todos tus pecados Él ha tomado la decisión de limpiarte y vos por medio de su impartición de su espíritu tomaste la decisión de renunciar a esos pecados de los cuales Cristo te salvó nadie puede decir que es cristiano si no tiene convicción de algún pecado como aquel hombre que estaba crucificado a uno de los lados de nuestro Salvador y dijo merecemos por lo menos ese pecado por el cual le firmaron la sentencia de que tenía que estar clavado en ese madero Él reconoció que esa sentencia de muerte era justa no temes a Dios estando en esta condición que sabemos merecemos Evangelio según San Lucas más este refiriéndose a Jesús ningún mal ha hecho y una mirada de fe como dice el Antiguo Testamento anunciando de que la salvación iba a ser por medio de la fe una mirada de fe hizo que ese hombre escuche la promesa de la boca misma de nuestro Salvador de que iba iba a abrir sus ojos en el paraíso acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Jesús le respondía hoy mismo estarás conmigo en el paraíso ser salvo en el cristianismo significa confiar de todo tu corazón de que Jesucristo es tu único y suficiente salvador y que tomaste la decisión irrevocable de renunciar a toda práctica de pecado de las cuales Él te rescató creer en Jesús también significa relacionarse con Jesús ¿cómo te relacionas con Jesús? por medio de la Biblia si vos vas a depender solamente de tu cristianismo tu vida espiritual de la predicación de este púlpito estás teniendo una vida mediocre espiritualmente hablando podés ser un salvo pero estás teniendo una vida mediocre vos tenés que tener tu tiempo de comunión con el Señor tenés que tener tu tiempo de lectura vuelvo a decir las cosas naturales grafican lo que es lo espiritual es como que vos quieras comer o que pretendas vivir comiendo una comida un miércoles y un domingo con el correr del tiempo eso va a ser totalmente insuficiente hablando naturalmente corporalmente te vas a desnutrir tu sistema inmunológico se va a debilitar cualquier virus te va a venir y te va a reventar te va a matar porque estás mal nutrido estás mal alimentado por eso la Biblia dice anhelen la palabra como una leche no adulterada Jesús dijo ustedes creen que las escrituras hablan de mí hacen bien en creer ellas son vida eterna escudriñenla escudriñenla Romanos 10 17 dice la fe viene por el oír y el oír de que de la palabra de Dios no es suficiente solamente una comida los domingos o los miércoles vos tenés que tener una relación con Jesús si no tenés una relación con Jesús decís que creer creer en Él pero no vas a poder confiar en Él porque si no tenés una fe genuina en Jesús fundamentada en la Biblia van a venir las situaciones van a venir las pruebas donde lo que se te predica acá te va a invitar a que des pasos que va a chocar en tu ambiente laboral que va a chocar en tu ambiente familiar que va a chocar en tu ambiente de amistades que va a chocar contra el mundo y si no tenés una genuina confianza si no estás cimentado en tus emociones en tu intelecto en tus decisiones en Cristo vas a retroceder entonces creer en Jesús implica relacionarse con Él y confiar genuinamente en lo que la Biblia dice que es Él para contigo ¿qué podemos decir de Jesús? santo ¿qué podemos decir de Jesús? fiel ¿qué podemos decir de Jesús? verdadero ¿qué podemos decir de Jesús? esforzado ¿qué más podemos decir? todo eso que decimos de Él si caminas con Él debes ser como Él no puedes ser menos porque Él dijo y Él no mintió cosas mayores harán lo que impactó la historia de la humanidad es la iglesia es la vida de los salvos que ni siquiera sus vidas naturalmente hablando fueron un obstáculo para que ellos manifiesten el poder de la salvación que por gracia habían recibido en el nombre de Jesús cambió el ciclo o la historia mejor dicho de la humanidad y tiene que cambiar también la tuya Jesús no solamente fue un hombre que vivió en la antigüedad Él es el salvador del cristianismo Él conoce nuestro corazón cuando digo conoce nuestro corazón digo Él sabe tu situación Él sabe tu situación te repito Él sabe tu situación Él sabe el final de tus días Él sabe cómo terminarán tus días te animas a preguntarle lo que te cuento nos va a vivir para siempre Él lo sabe le dijo a Pedro con qué muerte lo habría de glorificar Él no solamente sabe nuestros corazones y nuestras situaciones sino que Él escucha nuestras oraciones las sabes antes que salgan de nuestras bocas pero Él las escucha Él te escucha el cristianismo predica una salvación que es una relación con Dios que se sucede por medio de la oración si en verdad fuiste salvado por el nombre de Jesús y no tenés una vida de oración pedime que perdón no tomes ofensa pero te pido por favor que no tomes ofensa pero no estás en Cristo ¿qué hacía Jesús? lo primero a la primera hora de la mañana en los momentos alegres en los momentos de fiesta en los momentos tristes en los momentos de dificultad en el momento de su agonía antes de morir ¿qué hizo? un cristiano alguien que fue salvado por la obra de Jesús ora tiene oraciones respondidas a causa del pecado nacemos moralmente caídos apartados de Dios tenemos tendencia pecaminosa entre paréntesis mi hermano mi hermana no te sientas condenado por tu tendencia pecaminosa pueden pasar por favor los de la alabanza no te sientas condenado ¿sabes por qué? porque esas tendencias pecaminosas siempre van a estar ahí lo único que tienes que hacer es sujetarlas no alimentarlas ¿me explico? cada uno seducido atraído por su propia conscupiscencia pero si estás en Cristo esas conscupiscencias no se enseñorean sobre tu vida ¿qué quiere decir eso? no las practicas aunque pueda haber tendencias no las practicas más ¿por qué? porque hay una nueva tendencia en tu corazón la tendencia de los salvos que aman la justicia y que aborrecen el pecado y que sujetan ya sus cuerpos su existencia corporal como herramientas de justicia quizás no somos tan malos como pudiésemos ser los seres humanos pero ningún 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 ser humano es todo lo bueno que debe ser quizás no seas todo lo malo que puede ser pero ningún ser humano es todo lo bueno que debe ser solo Cristo nosotros predicamos la bondad de Cristo y eso sí se tiene que ver también por medio de nuestra bondad por medio de nuestro estilo de vida es por Jesucristo que Dios puede actuar en piedad y en misericordia es por medio de Jesucristo que Dios justifica dice nos amó a nosotros y envió a su hijo en propiciación ¿saben que es propiciación? un sacrificio que mueve la piedad y la misericordia de Dios satisface a Dios en propiciación por nuestros pecados el hijo de Dios vino al mundo con un propósito para dar vida en rescate de muchos dice Marcos 10.45 lo que significa que vino a redimir repito rescate precio a redimir del pecado y de la culpa la salvación cristiana es eso Dios pagó un precio la salvación cristiana es Jesucristo plenamente Dios Jesucristo plenamente hombre y Jesucristo vida perfectamente plena esa es la salvación cristiana no podemos predicar a los hombres no podemos entrar en la confusión de predicar a Pablo o de predicar a Apolo o predicar a Pedro o predicar a Calvino o predicar a Arminio o predicar a algún hombre que está en este tiempo siendo usado por Dios la salvación cristiana es Cristo y solamente Cristo y si estás en él tenés seguridad porque Pedro se equivocó apártate de mi satanás me eres de tropiezo Pablo se peleó con Bernabé Calvino y Arminio murieron sus tumbas contienen sus huesos la salvación cristiana es Jesús plenamente divino Jesús enseñó claramente su deidad hermanos queridos hermanos cuando él estaba siendo interrogado ahí en el Sanedrín en Marcos capítulo 14 versículo 61 al 62 literalmente el sumo sacerdote le dice eres tú eres tú el hijo de Dios yo soy le dijo Jesús perdonó pecados en Marcos también capítulo 2 versículo 5 aquel hombre que fue introducido por el techo tus pecados te son perdonados esa gente estaba en controversia ya con él porque ellos decían solo Dios puede perdonar pecado y él decía yo soy antes que Abraham fuese yo soy decía el Señor él recibió adoración pueden ver en Juan 20 28 cuando Tomás le dice mi Señor y mi Dios en Juan capítulo 9 cuando aquel hombre que había nacido ciego se postra y lo adora y en Apocalipsis 5 donde habla de su exaltación guiado por el Espíritu Santo Juan trayendo esa revelación él enseñó que era uno con el Padre Juan 10 30 pero al mismo tiempo plenamente hombre porque porque Dios es justo por Adán un hombre dentro del pecado y como Dios es el que salva Dios para consumar lo que prometió en el Edén derramamiento de sangre inocente Dios se hizo hombre el segundo Adán crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría Lucas 2 40 se quedó con 12 años a debatir la palabra de Dios en el templo vida perfecta así pues lo que yo hablo lo hablo como el Padre me lo ha dicho Juan 12 50 solamente la vida perfecta de Cristo hace que la crucifixión de él sea el rescate perfecto de Dios hubieron mucha gente que murieron en la cruz era una de las muertes más comunes de la ejecución romana para demostrar el poder del imperio pero la cruz de Cristo no era una cruz más la cruz de Cristo era la deidad hecha carne un rescate perfecto esa es nuestra predicación el Hijo de Dios fue enviado específicamente específicamente para morir por vos esa es la salvación del cristianismo es personal él te amó primero él tuvo planes de antemano para contigo él te apartó de la oscuridad y te llevó a su luz admirable él te libertó cuando estabas muertos en tu delito y pecado y por naturaleza eras hijo de desobediencia y de ira él llevó en el madero porque maldito todo aquel que es colgado en un madero según la ley él llevó en el madero tu maldición esa es la salvación esa es la salvación cristiana eso hizo Cristo por vos lo crees estás en el cielo y nadie te lo puede arrebatar así como nadie va a poder callar que la tumba está vacía amén nos ponemos en pie por favor espero que aliente tu corazón esta palabra que sepas dónde estás parado que sepas de quién sos y que sepas a dónde vas somos de Cristo pastor no importa que se enoje Damaris contigo Damaris es su esposa no importa que termine nuestra forma laboral que se levante algún gobierno que impida las religiones que impida la reunión del cristianismo hermanos tranquilos ni las puertas de la desprevalecerá ni las puertas de la des es más la iglesia va a tener que ser tomada en un momento dado para que el iniquo pueda manifestar todo lo oscuro que es si en el poder que está a tu lado sos de él para siempre no hay cosa creada no hay nada que haya pasado porque la salvación en Cristo la salvación que predica el cristianismo es en relación a los eventos pasados y a los eventos futuros es la deidad hecha carne para manifestar el plan preestablecido por Dios en favor de los que fueron comprados de los que fueron redimidos vivilo no viva por debajo de eso él te ama no viva no viva no viva Gracias por ver el video